¿Qué es la autorización de la Junta Electoral? La falta de documentación adecuada con la que se pueda demostrar que Galina está en condiciones, muy por el contrario, la documentación y la recomendación del asesor letrado del club es que debe apartarse Galina de este tema, pero nosotros no vamos a impugnar porque no nos importa si se presenta o no se presenta, lo que nos importa es que la Junta Electoral cumpla con el cometido que para eso está el estatuto. Lo que ha determinado la Junta Electoral no es la inclusión o no de Galina, sino ha determinado no llevarle el apunte al artículo 58 en donde se prescriben las condiciones que debe tener un socio para poder ser candidato. Lamentablemente para Galina no las cumple o lamentablemente para la institución que la Junta Electoral no le haya prestado atención a lo que prescribe el estatuto. Esto es muy lamentable, esto no ha pasado jamás en la historia del club y yo quiero repudiar el accionar del señor Pedro Bustamante y de quienes han acompañado esta posición que ha sido además muy discutida y no aceptada por otros miembros. Pero como el señor Pedro Bustamante preside la Junta Electoral y tiene el doble voto, a su vez es empleado del señor Garber y el señor Garber quien fuera presidente del club es en este momento el apoderado legal de la lista que preside Sagra. Y a su vez el señor Bustamante que es el presidente de la Junta Electoral es empleado de Garber, bueno creo que está todo dicho, esto es un armado que va mucho más allá de lo ético, que va mucho más allá de lo que debe hacerse. No hay evidentemente un respeto a la verdad, no se ha llevado el apunte a la recomendación del asesor letrado, no se ha llevado el apunte al tratamiento del artículo que dice cuáles son las condiciones que debe ser. Bueno, nosotros no vamos a impugnar pero no quede ninguna duda de que el señor Galina está entrando en estas elecciones por la ventana y no por la puerta grande del Club San Martín.